Hola amigos, hoy les quiero enseñar una nueva forma de una piñata, es una piñata que se hace muy común, pero quiero enseñarles a hacer un perrito sentado, materiales que vamos a utilizar, cartón, grapas, engrampadoras, tijeras y periódico, esbrudo y papel para ferrarlo. Este es un cartón que se ocupa para leche o para jugos, por lo tanto este es un cartón que resiste el agua, porque en otros cartones lo que hace, cuando tenemos la estructura, se hunde y pierde totalmente la forma. Bueno, a este cartón yo lo corto en pedacitos chiquitos, pedazos bien delgaditos y vamos a empezar a formar, vamos a empezar a unir de dos, vamos a unir cuatro, cuatro iguales. Una de las cosas que uno tiene que saber cuando uno está haciendo algo, es que usted tiene que tomar medidas de lo que está haciendo, no se deje llevar por lo que hace, porque si le salió mal una vez, usted sabe que puede hacerlo de, puede hacerlo mejor, entonces tal vez las medidas no sean tan buenas, entonces este, lo vuelve a repetir y va viendo cuáles son los errores con las medidas. Aquí yo he unido dos, yo he unido cuatro de dos y voy a unir otros cuatro, pero van a ser de tres. van a ser de tres las uniones que vamos a tener. Vamos a ver, uno, dos, cuatro. Ya me pasé. Si usted hace una, una piñata de estas de cartón, de estructura de cartón, también puede hacer la misma estructura que le estoy a, le voy a enseñar a hacer con la estructura de alambre, de base de alambre. Y yo ahorita la voy a hacer pequeña, pero vamos a hacer todos los pasos. Pero usted la podría hacer una estructura de alambre y si la quiere ir aumentando, haciendo más grande, usted le va aumentando el tamaño del alambre. Bueno, aquí están tres, cuatro. Y aquí tenemos cuatro más. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que todas las cuatro partes, las vamos a hacer igualitas, que no nos sobren absolutamente nada. Que sea, si le tiene que quitar una piquita, ya va a quitarle. Eso es todo. Va, este, vamos a hacer una, una, una rueda. Y esta va a ser la cabeza. Como ya están medidas. Y aquí estoy cometiendo un error que no tendría que cometerlo. Tengo que ir midiendo para que la siguiente vez me quede bien. Va, yo le voy a dar ahora las medidas de esta es la que yo voy a hacer. las medidas exactas son de... Esta va a ser una pequeña. 54 y medio. 54 y medio. Y otra cosa que se me está olvidando decirle. El cartón tiene cara y tiene revés. Usted no va a trabajar en la cara, sino que va a trabajar al revés. ¿Por qué? Porque cuando usted echa en grudo a este lado, el papel no se pega, pero se desprende como que si fuera un, como le digo, un, una ropa. Pues después usted puede sacar el cartón bien cabal y no se pega en este, en este lado. Entonces tiene que trabajar al lado del blanco. Bueno, aquí está este. Y vamos a hacer lo mismo con las otras cuatro. Tiene que ponerlas, que le queden igualitos, 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 igualitos. Para que usted pueda trabajar ordenadamente. Si usted no empieza a trabajar de la primera vez ordenadamente, no se va a acostumbrar a trabajar ordenadamente. Entonces, miren, miren, son pedacitos los que están disparejos, pero lo vamos a emparejar. Ahora vamos a medir. 54 y medio quedaron las quejas. Para hacerle una piñata más grande, aumentele 10. Y si la quieren mucho más grande, aumentele 20. Y así, de 10 en 10, 80, 79, 79 y medio tiene. Estas solamente son las medidas para que usted vaya más o menos dando la idea de de qué medidas estamos utilizando ahorita. Bueno, vamos a seguir uniendo. Esta misma, le vuelvo a repetir, esta misma pueden hacerlo con una piñata de alambre. Aquí ya tenemos, esta va a ser la cabeza y este va a ser el cuerno. Bueno, como queremos medidas exactas, vamos a hacer esto. Vamos a doblarlas por la mitad. Doblamos por la mitad todos para ver cuál es el centro. Este lo va a unir aquí, haciendo una X. Exactamente donde usted lo ha doblado. Y pega la grapa. Vuelve a hacer aquí. Vuelve. Hoy ponemos la otra encima, haciendo siempre, siempre, siempre. La X. Y vuelve a poner aquí. Y aquí tenemos ya una espela bien hecha. Igual con esto vamos a hacer lo mismo. Gracias. 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 ¿Voy uy, vuelvemos a hacer la Xquita. Y volcanoraftimiento. De igual. Ahora hay un 아니ocio. bueno. ¡Suscríbete! 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 este lado vamos a poner los pies como va a estar sentado las patas van a ir le voy a poner le voy a poner uno y la mitad voy a poner aquí y aquí dejando dos líneas va a quedar así y vamos a unir los dos vamos a unir dos que van a ser las manos así vamos a unir y aquí vamos a poner periódico y este ya es la estructura